Bueno, hoy estamos con el mayor, el sitio secreto de mi jefe y... primera capa, repito que se han escapado dos más, una de ellas y otra a mi por fin sacamos una, pero es muy sin vamos a soltarla Le vas a hacer propaganda a Chimbombo Llegó a ser un champion ¿Me enseñas? Me enseñas ya Vamos a atacar Ahí está Enfocas tu trípode, enfocas el guapo Te he puesto y el barco también Y el barco, el barco casero Ahí tienes Torpedo Este es el barquillo Muy buena, eh Este es el barco casero Maditoñín Maditoñín Como todo lo que ves es Maditoñín Subcarga, descarga Y ahí está el trípode El trípode es Maditoñín también Se aburre en casa Porque en las cañas no puedo, sino también Maditoñín Ahí está Está chulo Por eso se ven sonando las alarmas de los pibes esos Estamos aquí cuarenta y la madre Entre los únicos y los otros Triunfando, como siempre ¿Es de Morata? Como siempre es lo de Morata ¿Qué tal jefe? ¿Qué tal jefe? ¿Dónde tienes? A ver si se ha callado una que ha salido antes la orilla Sí, es lo que es La pesca